Eduardo, ¿te das cuenta que estamos en mi casa? Que soy la madre de una joven que está comprometida en matrimonio. Sí, pero... ¡Soy Apolonia Rudel de Serrano! ¿Y te atreves a preguntarme a mí si soy amante de Ricardo Sandoval? Perdóname si te ofendo, pero sí quiero que respondas. Bien. Mi respuesta es esta. ¡Apolonia! Esa es mi respuesta.